Inicia el programa de cultivo de frutilla en el departamento de Itapúa, a través de la articulación conjunta entre la Gobernación Departamental y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además, la Asociación de Intendentes Municipales de Itapúa respalda este programa. Se está dando un rubro más para las familias, pequeños agricultores y todos los que quieran ser parte de este proyecto de producción de frutillas a nivel del departamento de Itapúa. Y estos días se hizo justamente el lanzamiento en Colonias Unidas, en el Distrito de Jovenau, ya que el Distrito de Jovenau fue el que dio el respaldo y el apoyo a esta nueva producción, trayendo más de 25.000 plantines que fueron repartidos entre los comités del Distrito de Jovenau. ¿Netamente Jovenau es? Ellos hicieron este proyecto porque justamente como se está instalando una industria que estará acopiando, comprando todas las frutillas producidas en el departamento de Itapúa, entonces creyeron conveniente en hacer este proyecto ya que beneficiará a muchas familias productoras y de ahí se hizo el lanzamiento, pero en todo el departamento se está promocionando la plantación de frutillas y trayendo también las variedades mejoradas de ese arehuá. Justamente eso indicaba también el ingeniero Iriarte, que estos productos eran comprados muchas veces del exterior de Argentina y de otros países. Es importante también impulsar lo nacional. Así es, con esto vamos a impulsar justamente la producción de las frutillas. Sabemos que varias industrias lácteas, yogures y demás industrialización de productos derivados de las frutillas se importan de la Argentina, de Chile, y con esto, de esta producción de pulpa, de frutillas, nosotros vamos a proveer a todo el mercado nacional de esto que nosotros, nuestros agricultores producen. La presentación oficial se realizó en el distrito de Jovenau. En dicha ocasión se realizó la entrega de 20.000 plantines de frutilla, traída de la ciudad de Arehuá, que benefició a 30 pequeños productores organizados de este distrito.